El chef Gastón Acurio explicó que en 40 años el valor del mercado gastronómico podría llegar a 200 mil millones de dólares. Además, mencionó que actualmente se valoriza en 5 mil millones de dólares. Liliana Zralegui, la famosa presentadora hispana de programas de entrevistas, anunció su respaldo al presidente Barack Obama para su próxima revisión. Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, indicó que la baja aprobación del presidente Yantemala es una sana rectificación, que no ha sido bien explicada por el jefe de Estado. La oposición en Egipto acusó al Consejo Militar de organizar un golpe de Estado encubierto, después de que ese órgano se haya otorgado poder legislativo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma por la creciente violencia contra los periodistas latinoamericanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naví Pijay, mostró su alarma.